Muy bien, y ahora estamos con Sergio Mitocayo Derecho en Zapatillas. ¿Qué haces, Sergito? Muy bien, Lape, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a escuchar a nuestra gente, a ver qué te preguntan, ¿eh? Quiero preguntar lo siguiente. El otro día viajé de Rosario a mi ciudad acá del interior, de Santa Fe. El colectivo se había ido cuando llegué, me quedé con los pasajes en la mano. Esto fue el jueves, no había nadie en la terminal para reclamar, porque hasta el martes, que fue feriado, no había pasajes de vuelta. El único que había conseguido era otra ciudad cerca de la mía. Mi pregunta es, ¿puedo reclamar mi boleto, que no lo usé, otra vez que vaya a Rosario? Bueno, si el micro, el ómnibus salió en la hora que tenía que salir y ella no lo pudo tomar porque llegó tarde, no. Pero si el micro, iba a decir el vuelo, el micro salió antes, que es, lógicamente, porque es un contrato de transporte. Deberían haberle enviado algún pasaje para otro micro de cualquier compañía para llevarla a destino. Lape, cuando sacamos un contrato de un boleto, de tren, de micro, de vuelo, la compañía se obliga a llevarte en tiempo y forma a ese lugar. Si no lo hace por un desperfecto del micro, supongamos que se rompe, tiene que conseguirte la manera de que vos llegues y resarcirte la demora. Ahora, igualmente, si vos llegaste tarde por algún inconveniente, perderte el viaje, está mal también eso, porque vos lo pagaste. Sí, sí, bueno, pero si vos llegaste tarde del APE al aeropuerto, incluso cuando llegás, por ejemplo, te dicen, viste llegar una hora y media antes en vuelos de cabotaje nacionales. Si vos llegaste una hora antes y no entraste porque hay fila en el pacho y lo que sea allá, te diría que no hay chance casi de reclamar. Así que lleguen temprano, ese es el consejo mío. Vayan con tiempo. Sí, pero si salió antes el micro o si no salió por un problema técnico, lo que sea de la empresa, ahí sí tienen que resarcirlo. Bueno, a ver, hola. Hola, buenas tardes. Es para consultarle a Derecho esas pastillas. Yo tengo un plan que estoy pagando, un plan de solo kilómetros que estoy pagando y me metieron en una cautelar. La consulta es, ¿qué puede pasar con esa cautelar? ¿La tendría que pagar yo o cómo sería? Bueno, una medida cautelar es como una sentencia chiquita, para decirlo en castellano sería un pedido que le haces a un juez para que rápido decida sobre algo que vos querés. Yo creo que debe querer la unidad, debe querer que le entreguen el auto, no el vehículo. Así que debe haber ido a un abogado, el abogado presentó esa medida cautelar y ahí le ordena a la terminal, le ordena a la concesionaria que entregue el vehículo. Después de eso sigue el juicio, o sea, si es que hay una demora, pide un resarcimiento, pero eso tiene que ver con su colega, con su abogado. Está pasando que a veces hay demoras por faltantes, por importaciones, entonces la gente recurre a carta de documento, media cautelar, lo que sea, para que le entre en el auto. Bueno, muy bien, ahí estamos. El conserjito de Derecho en Zapatillas, todo lo que vos le quieras preguntar aparte, mandarle un mensaje a su Instagram, que es Derecho en Zapatillas, y él en forma gratuita te responde. Gracias, Sergio, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, Sergio.